Bienvenidos al curso Herramientas digitales para el día a día. La tecnología está cada vez más presente en el mundo actual. El teléfono móvil se ha convertido en un dispositivo imprescindible en nuestras vidas, no solo para los más jóvenes, sino también para las personas mayores. Con el móvil no solo podemos recibir y emitir llamadas, también podemos realizar otras muchas operaciones del día a día, como enviar correos electrónicos, consultar redes sociales, realizar pagos rápidos, acceder a servicios médicos, leer códigos QR o saber cómo llegar a un lugar. El curso de Herramientas digitales para el día a día pretende enseñar al usuario a utilizar una serie de herramientas de gran utilidad para desenvolverse en la actualidad. Lo haremos a través de los siguientes temas. Gmail ¿Recuerdas cuando las cartas tardaban días en llegar al destino? Olvídate de los sellos y empieza a utilizar el correo electrónico para escribir a tus familiares y amigos, estén donde estén y de manera inmediata. Utilizaremos la app de Gmail para aprender a utilizar el correo electrónico que puede utilizarse tanto en dispositivos móviles como en un ordenador. Aprenderemos a crear una cuenta de correo y a enviar y recibir correos electrónicos. Facebook ¿Quién no ha oído hablar de Facebook? A tus hijos, a tus nietos, a tus conocidos. Pero, ¿sabes realmente en qué consiste? Cuando lo descubras, seguro que te apetecerá crear tu propio perfil, hacer publicaciones y compartir tus historias. Nosotros te explicaremos cómo hacerlo. Bithum A la hora de compartir un gasto entre varios amigos, muchas veces resulta complicado tener la cantidad exacta de dinero en el mismo momento. Hoy día, existe una herramienta digital que nos facilita esta tarea. Mediante el servicio Bithum podemos realizar y recibir pagos al instante con nuestro teléfono móvil y todo ello a golpe de un clic. Códigos QR ¿Te has fijado que últimamente, en muchos lugares como mesas de restaurantes, edificios públicos, escaparates, programas de televisión, aparece un cuadrado negro y blanco que parece un laberinto? A través de ellos, podemos, por ejemplo, conocer la carta de un restaurante, saber más información de un monumento o acceder a información adicional de un programa de televisión que estamos viendo. Y todo esto con nuestro teléfono móvil. Se acabaron los tiempos en los que era obligatorio acudir al centro de salud para pedir una cita médica. Además, con la crisis del COVID, resultó imposible poder acercarse a uno. A través de la app de SACIL Conecta, no solamente podemos pedir cita médica, sino que también podemos ver nuestro historial médico, nuestra hoja de recetas y el tan solicitado certificado de vacunación COVID. Compartir fotos Hoy en día, todos utilizamos el móvil como una cámara de fotos. Pero, ¿de qué nos vale tener muchas fotografías en el teléfono? Si no sabemos compartir con nuestros seres queridos todos estos momentos que capturamos. Nosotros te lo explicamos. Google Maps ¿Recuerdas aquellos largos viajes de verano para llegar al pueblo o a la playa y que solo disponías de un mapa de carreteras para orientarte? ¡Qué lejos quedan aquellos tiempos, ¿verdad? Hoy en día, y gracias a la tecnología, podemos tener un mapa con GPS siempre en nuestro bolsillo, con nuestro teléfono móvil, y así poder llegar, por ejemplo, a un teatro o a un restaurante, conociendo solo su nombre. Además, con esta tecnología, podemos ver las ciudades, las carreteras, los monumentos, a pie de calle, como si estuviéramos allí mismo. Para todo ello, utilizaremos la app Google Maps. Después de ver esta presentación, seguro que tienes ganas de aprender más. Te invitamos a realizar este curso y a dominar todas estas herramientas digitales del día a día. El curso se desarrolla mediante una serie de vídeos, claros, sencillos y muy visuales, apoyados siempre en una ficha explicativa de cada vídeo, como refuerzo para el aprendizaje de cada tema. ¿Comenzamos? Y es que nunca es tarde para un clic, porque ser feliz no tiene edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!